Circunstancias que al final terminan costándole muy caro al conjunto de Bengala, más allá que también lo decía Mari, no fue la mejor salida de Felipe Arredondo, pero fueron circunstancias que terminaron por favorecerle al conjunto Escarlata. Ahí está la primera entrada, lo de Víctor García, que se comporta, permite un imparable, pero termina dominando a Jofeta Amador, y muy temprano llegaba la ventaja para los Tigres con el cuadrangular, el primero con este uniforme para Jóyter Doslavich. Con autoridad por todo el jardín derecho, tercero de la temporada, primero con el equipo bengalí, cuatro producidas, lleva ya Jóyter Doslavich en tres juegos con el equipo de Bengala, una segunda entrada donde pues mantenía el duelo ahí Víctor García, mantenía raya al equipo de los Diablos, los Tigres amenazaban con imparable de Combs, imparable de Jiménez, imparable de Robles, pero se iban con las garras vacías, repetimos, al final pues no llegó ese bateo oportuno, fue cuadrangular, dos carreritas y una más que veremos más adelante. Sí, correcto, ¿no? Ese ha sido el problema de los Tigres, ojalá y con Ronald Mustelier se pueda mejorar en ese aspecto, porque en los últimos partidos han empezado a batear otra vez, pero ese bateo a la hora cero, ¿no? Y aquí, no le puedes renegar a Reynaldo Rodríguez, ha sido tu mejor carta, había que ir en ese poder a poder, ese segundo strike, que no le hacen subir a Reynaldo, que al final le se arrepiente, y luego Brown, pues demostrando que no se han equivocado los Diablos en traerlo para cerrar en sustitución de Fernando Rodríguez. Y luego Brown de Roberto Ramos, Pablo, que metía al partido a los Diablos. Sí, estrenaba el casillero de carreras, quinto cuadrangular de la temporada, panorámico por todo el Jardín Derecho, catorce producidas, en ese momento dos a uno a la pizarra, y esta quinta entrada, que marcaría la salida de Víctor García, dominaba primero a Jafeta Amador, pero iba a ser todo lo que trabajaba Víctor. Sí, correcto, se iba a ir el juego en esa entrada número cinco, donde le iban a anotar las carreras los Diablos con un buen pitch, justamente del relevo del equipo de los Tigres, y venía, bueno, del mismo pitcher, y ahí venía el empate a dos carreras. Después, el conjunto bengalí ya iba a responder muy rápido en el cierre de la quinta entrada, con el infil hit de Pedro Casellano, lo que vamos a ver a continuación, iba a anotar Sebastián Lizarraga, y los Tigres iban a recuperar la delantera, Pablo, tres carreras contra dos, pero hasta ahí iba a ser el carreraje bengalí. Sí, correcto, hasta ahí llegaría el carreraje del equipo de bengalí, este es el imparable, el infil hit por parte de Pedro Casellano, Reinaldo Rodríguez, que en esa quinta entrada bateaba doblete con este meneíto, continúa la ofensiva, pero, pues otra vez, y Zayas Tejeda aquí dominado, con par de corredores en posición de anotar, y repetimos, son esas cuestiones que a la postre termina marcando diferencia, y lo que mencionabas, Pepe, esta séptima entrada, pues de pesadilla, ¿no?, para el picheo de Felipe Arredondo, solamente un imparable, y terminó siendo rally de tres. Sí, todo empieza con el doble error de Alejandro Robles, da una rola muy fuerte, que no puede levantar, y luego, al intentar sacar al corredor de tercera, tira mal, aparece la base por bolas, aparece el white pitch, aparece el infil hit, el squeeze plate, aparece el toque sacrificio, y ahí los diablos iban a, justamente, a empezar a inclinar la balanza a su favor, aquí lo vamos a ver, va a venir esa entrada, en la que los diablos rojos del México iban, de repente, a atacar, y bueno, pues ya al final del partido, señor Kowski, mañana, pues los tigres no tienen de otra, hay que tratar de sacar el partido, Raúl Sol de Carrillo, picheo de mayor experiencia, para enfrentar a Steven Moyers, que ya le ganó a los tigres este año. Sí, correcto, será mañana el turno del tapatío, a tratar de emparejar los carteles, tigres con la cara al sol, termina cayendo, pero, pues son cuatro victorias esta temporada para el equipo escarlata. Sí, caramba, y además, pues repito, tigres no ha tenido una buena seguidilla de nueve partidos, solamente dos victorias contra cinco derrotas, esta larga seguidilla, hoy se empatan los humanos en casa, con ocho victorias y ocho derrotas. Ganan los diablos, cinco anotaciones.